hola amigos bienvenidos sean a este nuevo vídeo en esta oportunidad aprenderemos a cómo poner una imagen de fondo en powerpoint y que la imagen se aplique a todas las diapositivas o tener una imagen en cada diapositiva por separado bueno para este caso tenemos que tener obviamente nuestro powerpoint abierto y voy a borrar para tener una nueva diapositiva en blanco tenemos dos formas de hacerlo nos vamos a la pestaña de diseño seleccionamos diseño y nos vamos a la pestaña o opción formato del fondo se nos abre este recuadro o esta ventana o lo podemos hacer de la siguiente manera nos paramos encima de la diapositiva con el botón derecho del mouse seleccionamos formato del fondo y nos abre el mismo recuadro o las mismas opciones que en el formato del fondo en la parte superior derecha aquí podemos escoger relleno con imagen o textura seleccionamos relleno con imagen o textura y powerpoint por defecto nos muestra los siguientes fondos podemos aplicar cualquier fondo que nos demuestra powerpoint y vamos seleccionando el que nos guste pero también tenemos como les dije relleno con imagen o textura nos vamos a la selección de archivo hacemos clic en archivo y buscamos la ruta donde tenemos nuestras imágenes guardadas que para este ejemplo lo tengo en mi escritorio seleccionó la imagen y tenemos la imagen de fondo ya en nuestra diapositiva de powerpoint aquí podemos hacer lo siguiente si el texto que tenemos no se logra observar no se logra ver bien podemos darle transparencia al fondo como lo hacemos seleccionamos y vamos arrastrando a gusto de nosotros como podemos ver estamos en 41% y ya podemos observar mejor el texto si quisiéramos tener una diapositiva nueva seleccionamos nos vamos a una hoja en blanco una diapositiva en blanco y nos vamos a relleno con imagen o textura seleccionamos archivo y seleccionamos otra imagen y así vamos teniendo imágenes de fondo por separado o si queremos aplicar la misma imagen a toda la diapositiva simplemente hacemos lo siguiente nos vamos a la parte inferior y le seleccionamos aplicar a todo al seleccionar aplicar a todo las siguientes diapositivas que vamos abriendo vamos a tener el mismo fondo también podemos pararnos en el icono de imagen correcciones de imágenes o color de imagen y aquí podemos jugar con la nitidez el brillo el contraste y en color de imagen podemos darle más o menos saturación o temperatura ya sería al gusto de cada uno de nosotros o de lo que necesitemos para nuestras diapositivas o presentaciones bueno amigos eso sería todo en esta oportunidad espero les haya gustado y si te gustó comparte y suscríbete